¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en Este es tu casa y les comentamos que en nuestro país se establecieron normas para que durante el estado de excepción no se corten los servicios básicos por falta de pago. Lo mismo ocurrió con los inquilinos que no podían pagar sus arriendos. ¿Pero qué pasa una vez que concluyó el estado de excepción? A continuación les conoceremos cuáles son los cuerpos legales que regulan las relaciones entre arrendatarios y propietarios de los inmuebles. La pandemia del COVID-19 profundizó una crisis que ya estaba latente en nuestro país y con ello la situación económica y laboral de gran parte de la ciudadanía se afectó. Por ese motivo durante el estado de excepción se reglamentó que no se cortarían los servicios básicos por falta de pago ni se expulsaría a quienes no cancelen el arriendo. Con respecto a este último a la fecha, los cuerpos legales que regulan las relaciones entre arrendatarios y propietarios de los inmuebles son dos, el inquilinato y la ley humanitaria. Esta última modifica los procedimientos establecidos en la primera, pero únicamente durante el tiempo de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, el artículo 4 prohibía los desalojos durante el estado de excepción incluso si las mensualidades estaban impagas. Pero el pasado 12 de septiembre venció y ya no será renovado en el marco de la pandemia. A pesar de ello, los inquilinos aún no pueden ser desahuciados si no solo hasta 60 días después de esa fecha o cuando hubieren incumplido en los pagos por más de un mes, el contrato de alquiler haya vencido o si hubiere violado alguna cláusula, por ejemplo, si se alquiló el inmueble para vivienda pero se lo destinó a fines comerciales. Una vez terminado ese plazo, la primera vía para el desalojo es el diálogo. Si el acercamiento no tiene efecto, los propietarios deben presentar una demanda de desalojo por orden judicial. Entonces ambas partes serán citadas a un juicio verbal en el juzgado de inquilinato. Mientras que si el caso es distinto y es del arrendatario quien quiere terminar el contrato, deberán notificar al dueño tres meses antes y cumplir las cláusulas que hayan estimado, como por ejemplo multas por abandono antes de que se cumpliera un periodo mínimo.